Esto tiene que ver con el compromiso que tenemos todos con la universidad y fundamentalmente visibilizar que tenemos que tener la universidad abierta y con posibilidad de trabajar para poder seguir produciendo ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo de todo el país. ¿Podría esto avizorar un recorte en las universidades, esta situación de escasez de fondos, no acuerdos paritarios? Hoy no hay un recorte presupuestario, pero evidentemente que en la medida que nuestro presupuesto del año que viene no acompañe a la inflación de este año, nos vamos a ver comprometidos. Esa es también una de nuestras preocupaciones, el presupuesto del próximo año.